La Casa de Hidalgo Un orgullo para la Casa de Hidalgo al reconocer el trabajo cotidiano, el mérito en el arte y la investigación a través de la entrega Presea Vasco de Quiroga, que viene a enaltecer a quienes por 30 años no han bajado la guardia y el empeño por hacer de su labor un servicio para el Estado. Esto lo dijo el rector Medardo Serna González durante una reunión, con los siete galardonados seleccionados por el Honorable Consejo Universitario. Acompañado por el secretario general Salvador García y varios integrantes de la Comisión Especial, formada para la selección de los ganadores, encabezada por el regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, Aldo Ulises Olmedo, el rector recibió a los ganadores de la Presea, el biólogo Homero Galarza Orrostieta, académico de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Héctor Terán Guerrero, el historiador Gerardo Sánchez Díaz, el músico y compositor José Bernardo Bautista Hernández, Jorge Álvarez Banderas, doctor en Derecho, y la trabajadora administrativa Leticia Regalado Fernández. Por motivos de trabajo, el investigador Víctor Hugo Garduño Monroy, también galardonado, no pudo estar presente en esta reunión previa a la entrega del reconocimiento instaurado con motivo del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante esta reunión, el rector explicó que la fecha de la entrega corresponde a la publicación del edicto para la fundación del Colegio de San Nicolás, por lo que esta primera generación de galardonados representa a todos los hombres y mujeres que en el ámbito de la investigación, la docencia y el trabajo administrativo han consolidado a la Casa de Estudios. El secretario general, Salvador García, felicitó a los integrantes de la Comisión Especial, ya que la tarea de elegir a los siete ganadores no fue sencilla y el quehacer cotidiano de todos ellos, siente un precedente de altísimo perfil para el año entrante.